Mi nombre es Rosana María Vishalvá, soy la luna del EPA 703. Voy a leer la leyenda india, los dos lobos que luchan. Cuenta una antigua leyenda india, concretamente de dos cheroques que un sabio anciano hablaba durante una noche de luna llena con sus nietos alrededor de una hoguera. El anciano le gustaba hablar de sus emociones con los niños y contarles bellas historias que le ayudará a entender nuestros actos. Esa noche sus nietos le miraban con mucha atención. El anciano se movía nervioso, aturdido y los niños le preguntaron, Abuelo, ¿qué te pasa? Y él le contestó, Siento como si dos lobos estuvieran peleando dentro de mí, en mi corazón. Uno de ellos es un lobo violento, llena de rabia, vengativo y envidioso. El otro lobo, sin embargo, es bueno, compasivo, generoso. Estás lleno de amor. Los niños se quedaron atonitos y después de un largo silencio preguntaron, Abuelo, ¿y quién ganará la pelea? Y el abuelo le contestó, Aquel a quien yo alimenté. Moraleja, pues, Ser un lobo lleno de ira y rencor, O un lobo repleto de generosidad y amor, Todo depende del lobo al que alimentes. Satanás, Gracias.